El cilindro de serreta Kaba GG AP3000 Como podéis ver el boca llave resulta antipático para trabajar en él Y bueno, tiene una particularidad En el rotor lleva alojado un aspa con cuatro puntas La primera punta se introduce en el primer agujero Y al introducir la llave va girando el aspa De forma que los cuatro ejes van pasando por los agujeros De tal manera que impide introducir a esa altura Cualquier cosa que impida el giro de ese aspa Bueno, lo voy a abrir con un tensor de varilla de limpiaparabrisas de 2,5 Y una hook muy abierta Cortesía de CFC verticales Voy a abrir hacia la derecha El cilindro en sí no es complicado Requiere muy poca tensión Y lo peor de todo pues es maniobrar ahí dentro Bueno, cuarto y quinto ya están colocados El segundo tiene muelle El tercero no Debe faltar el tercero Ahí está Bueno, pues gracias por la atención Y no olvidéis promover el lanzado deportivo Y no olvidéis promover el lanzado deportivo